Reconocido en Barranca Bermeja y la región por su talento y aporte a la cultura y la danza, el maestro Carlos Vázquez hoy hace parte del jurado que califica la calidad e imponencia de la danza en escenarios del Carnaval de Barranquilla, un evento del cual hacen parte importantes exponentes de la cultura del país. Para Carnaval solamente es la primera vez, pero claro que hay un antecedente, hemos estado en Río Viejo, Tamalameque, en el Festival de Becas Nacionales en Bogotá, Antioquia, que le permiten que tú vayas desarrollando como una mirada juiciosa sobre lo que es bueno o no tan bueno. En varios momentos y eventos insignias del Carnaval de Barranquilla, los jurados realizan su trabajo analítico frente a lo que desde la danza entregan en el escenario. Bueno, Carnaval de Barranquilla es una empresa que hace varias reuniones, no es una dinámica diferente a lo que yo había asistido. Entonces tú vas primero, conoces el manual, conoces los demás jurados, los puntajes, te aleccionan y te instruyen sobre lo que hay calificar y conservar en el Carnaval como patrimonio de la humanidad. La segunda jornada es la presencia con los equipos, con los grupos participantes, a mí me tocó la categoría de Mapalé y Son de Negro, que son aproximadamente casi 90 participantes y agrupaciones. Desde su perspectiva cultural, un mensaje envió Carlos Vázquez a quienes realizan esta labor. Que suene la pollera conorada, que canten los hijos de Doña Diana, que suene la música del mono Moscote, que valoremos a nuestros creadores y a nuestra música y nuestra ancestralidad, que eso hace posible que tengamos una identidad y una particularidad frente al mundo. Próximamente continuará su labor como jurado en el Carnaval de Barranquilla, en un evento sin precedentes del cual espera volver a participar.